En la carrera 15 con Avenida La Rosita, una madre junto con sus cuatro hijos decide cruzar la vía omitiendo un puente peatonal que se encuentra a tan solo pocos años. En el momento de cruzar el carril exclusivo, un bus de metrolínea arrolla a uno de los pequeños. En el accidente, el menor sufre fractura de la pierna derecha y fue remitido de urgencia a un centro asistencial. En la carrera 27 con 36, una ambulancia que se movilizaba con un paciente con la sirena encendida al momento de cruzar un semáforo en rojo que los otros vehículos le cedieron el paso, un motociclista que se movilizaba por la calle subiendo y en exceso de velocidad colisiona contra la ambulancia. Fue necesario de otra móvil para lograr el traslado del paciente. Continuamos con los accidentes de tránsito y con la imprudencia de algunos conductores al omitir epare o conducir en exceso de velocidad. En la carrera 27 con calle 56, al momento de hacer cambio el semáforo a luz verde, los vehículos de la carrera arrancaron, pero un motociclista que transitaba por la calle bajando, chocó contra otras tres motocicletas. En el accidente, cuatro personas resultaron heridas. Por la vía al norte, a la altura de la curva del Diablo, un motociclista que se movilizaba en exceso de velocidad, al no percatarse de que el automóvil que transitaba delante de él baja la velocidad, el motociclista colisiona con el otro vehículo. Del impacto, el joven pierde dos de sus dientes delanteros y sufre una herida en su mandíbula. Como siempre, la autoridad hace un llamado de atención a la comunidad para que evite conducir bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad. Con la cámara de Alexander Paón, informó Joana Niño para Oriente Noticias.